Hola que tal amigos es un gusto volverme a presentar ante ustedes y espero que ustedes estén de lo mejor y que sigan tomando las medidas preventivas ante la pandemia del coronavirus aquí en México como en todo el mundo Como se pudieron dar cuenta en el título del video, en este video es algo diferente a lo que hemos hecho ya que pues no he tenido tiempo de hacer video reacciones En verdad pensé que porque estábamos esta cuarentena, que ya no es cuarentena ya se pasó de los 40 días, pensaba que iba a poder hacer video reacciones amigos pero en realidad no fue así, me saturaron de tareas, es un rollo Así que en esta ocasión les quiero explicar un poquito sobre como fue que empecé a ver anime, obviamente todos los que vemos anime tenemos nuestra historia de como empezamos Ya sea porque nos recomendaron, ya sea que lo vieron en algún video y se sintieron curiosidad por ver que era Así que les quiero compartir esta pequeña historia que quizá pues algunos se sientan identificados, a algunos les pasó lo mismo, más o menos lo mismo que a mi Así que sin más rodeos amigos quédense a ver como Carlos se convirtió en otaku Bueno en realidad no me considero un otaku pero me gusta el anime Bueno amigos la historia comienza en el año de 2017, así es, es reciente que empecé a ver anime Fue en el 2017 cuando yo empecé a ir a la universidad, de hecho pues como todo los primeros meses conoces a tus amigos, ya te vas viendo con quien te vas a ir juntando Entre otras muchas cosas Bueno ese fue pues un inicio chido para mi porque yo inicié mi carrera universitaria, estaba bastante emocionado Saltándonos un poquito de mi vida universitaria, este pues conocí a mis amigos ¿no? Y a veces entre chicos, chicas se las pasaban platicando sobre los animes Yo realmente no tenía, nunca me había llamado la atención el anime como tal Como yo estaba con ellos, o sea tenía que estar escuchando sus pláticas de animes Dado así que una vez que ellos estaban platicando ¿no? sobre un anime Me llamó la atención porque si se miraba chido lo que estaban platicando y todo Wow pues bueno dije, me gustaría, me gustaría saber entonces si ese anime está bueno o no O sea me gustaría saber de lo que están hablando Más bien me gustaría poder comentar o platicar igual con ellos sobre eso Entonces fue que me decidí a ver mi primer anime así como tal Cabe recalcar que no vamos a incluir los animes como Naruto, Dragon Ball Z, Yu-Gi-Oh Entre otros animes que nos tocó ver en nuestra infancia Y que al menos yo cuando era niño pues para mi solamente era una simple caricatura Y nunca consideré el hecho de que era un anime Mi primer anime que vi y eso fue por recomendación me parece si no estoy seguro Pero la cuestión es que fue mi primer anime que vi, fue Mirai Nikki Así es amigo, yo sé que muchos probablemente hayan empezado con ese anime No sé, o sea vamos a encontrar bastantes similitudes en su historia con la mía Pero Mirai Nikki fue el primer anime que en verdad llamó toda mi atención este anime Fue increíble ¿no? A pesar de que es un anime sangriento vaya Así fue como yo empecé a ver anime y a agarrarle gusto ¿no? Principalmente este tipo de género ya que pues Mirai Nikki nos contaba la historia de un chavo de 14 años Que siempre se la pasaba escribiendo todo lo que él observa De hecho era como un espectador, se la pasaba escribiendo en su teléfono todo lo que veía, todo lo que hacía Hasta que un día pues creo que Zeus el dios de ahí de ese anime Que decide darle o entrarlo a un juego mortal vaya Porque es un juego mortal con el cual se iba a decidir quién iba a ser el sucesor de Zeus Es bastante curioso porque los poderes de estas personas consisten en diarios Y cada una de estas personas tenía un poder distinto Por ejemplo el de Yuki era su diario de observación o su diario observacional me parece No muy me acuerdo, ya tiene, o sea imagínense desde 2017 que no he visto ese anime El cual le permitía tener un panorama sobre el futuro La única desventaja que tenía él es que pues no podía verse a sí mismo en ese futuro No sabía que le iba a pasar a él en el futuro pero sí sabía lo que podían ocurrir a ciertas personas Y así se va dando la trama amigos, en verdad me encantó bastante Y cuando logra conocer a Juno aquí se convierte en otra historia O sea esta chica wow es sorprendente como este anime tiene una trama Tiene personajes tan desarrollados Esta persona que pues wow nunca me imaginé que iba a ser una persona psicópata enamorada O sea no tiene, parece que hay un término para ese tipo de personas Al menos en los personajes de anime Y pues me llamó totalmente la atención, la acción, la sangre quizá no tanto Pero o sea estaba bastante chidito, no me molestaba y no me parecía desagradable En fin no les quiero contar más porque qué tal si ustedes no lo han visto En verdad se lo recomiendo, mira ahí Niki y mirenlo Y amigos ese fue el primer anime que vi en verdad increíble Me quedé tan obsesionado, me quedé con tantas ganas de seguir viéndolo O sea es típico que cuando vemos un anime a veces nos queda una sensación como de que wow O sea ya acabó el anime, no hay más, o sea nos queda como que ese vacío por decirlo así En ese entonces sentí así y pues actualmente ahorita que veo algunos animes sí me siento a veces así Así que me puse a googlear, me puse a googlear en mi computadora, en mi teléfono no me acuerdo dónde Animes parecidos a Mirai Niki y no me lo van a creer Logré mi cometido porque en verdad le puse animes parecidos a Mirai Niki Y me aparecieron como 6 animes parecidos Les voy a contar el segundo anime que vi que en verdad fabuloso, una joyita de anime Si no lo han visto nada más les voy a dar una pequeña reseñita y ustedes véanselo Es muy seguro que ustedes ya se lo hayan visto El anime se llama Batun o Butun o Bitun como lo quieran pronunciar Aquí les voy a estar dejando lo que es una imagen para que identifiquen que anime es Y les voy a dejar el nombre original por si yo no lo puedo pronunciar o por cualquier otra cosa Pues este anime consiste parecido, ahorita ya tengo experiencia un poco y es similar a un anime isekai Pero aquí la diferencia es que no es transportado a mundo sino que esta persona es un jugador profesional No me acuerdo como se llama Ryota me parece, aunque se escuche algo rara la palabra Esta persona es un jugador profesional de este videojuego de batallas que se llama Batun Entonces él se despierta en una isla, o sea imagínense, típico de un anime que te transporta a un lugar Ni siquiera te das cuenta como, obviamente no muy desconcertado esta persona De que wow, o sea que hago aquí en esta isla Se encuentra otra persona curiosamente pero esta persona intenta asesinarlo lanzándole bombas Es así como él se da cuenta y a continuación de una serie de eventos se da cuenta que está en su juego favorito Pero en la vida real es así cuando posteriormente conoce a una chica Así es amigos, siempre debe haber una waifu para el prota Es así como Ryota se empieza a relacionar con esa chica y curiosamente me parece que se llama Emilia o... Hímico Hímico o Emilia me parece que es lo mismo Resulta ser que cuando se conocen estas dos personas ya se habían conocido en el videojuego anteriormente Es donde Ryota como que la identifica más o menos y se da cuenta que es ella Obviamente esta chica en la vida real tenía un pasado bastante feo, bastante oscuro Esto es lo que me gustó de este anime, o sea este lado como que psicológico siempre me ha gustado en los animes A partir de aquí la historia da un giro bastante sorprendente Porque ahora Ryota ya no tenía que cuidarse a sí mismo sino que tenía que cuidar de Hímico Es así donde este anime se centra prácticamente en ganar, ya sea ganar o escapar de esa isla Que en verdad es una tarea bastante imposible De hecho solamente este anime me quedé, pues solamente tiene una temporada No decidí ver el manga, de hecho en ese entonces no tenía tanto conocimiento sobre los mangas y todo eso Pero me gustó muchísimo, ya no les sigo contando más porque si no se lo han visto los estaré spoileando Y a partir de ver estos dos animes, pues ya a los otros ya no les voy a dar una explicación como tal Porque al menos estos fueron los dos primeros animes que vi así, que me gustaron bastante De hecho también me vi igual poniéndole animes parecidos a Butoon, a Mirai Nikki También miré Elfenlight, o sea conforme a esos resultados Me vi School Days, no podía faltar el School Days También me vi lo que es Angel Beats, o sea animes relacionados a eso ¿no? Y así fue amigos mi historia de cómo fue que empecé a ver anime O sea hubo una etapa igual donde, bueno ya estando en la universidad imagínense Supongo que cada persona que comienza a ver anime, o no sé si todavía lo sigan haciendo Que te da como que, no sé, parece un trastorno impulsivo Porque haga de en cuenta que me daba ganas de ver anime O sea ya prácticamente prefería no estudiar y prefería estar viendo animes O sea no me podía ver un capítulo Y decía no, es que nada más me voy a ver un capítulo hoy Mañana me voy, un capítulo diario En realidad me quería ver el anime en un solo día Afortunadamente eso se pudo controlar Tuve el control y conforme en la escuela me empezaban a hacer más estrictos Más tareas, imagínense estaba saliendo de la prepa Aún estaba pasando esa etapa de transición ¿no? De preparatoriano a universitario Y bueno amigos esa fue toda mi historia de cómo fue que empecé a ver anime O sea hasta en la actualidad De hecho actualmente me acabo de ver Desde que inició la cuarentena Al menos aquí en México Inició parece que el Ay jole no me acuerdo Creo que el 20 de marzo No estoy seguro Pero inició más o menos en esa fecha Solamente he podido ver 4 animes Porque en verdad me están saturando de tareas Pero ahorita como que le estoy agarrando un poquito Al género psicológico, misterio, terror Me vi Noyashiki En verdad me gustó bastante También vi Boku Boku de Kaga Inimachi Algo así de que un chavo Como que tiene la habilidad de viajar al pasado Y esta persona denominó a ese efecto como resurrección Algo así O resucitación En verdad está muy bueno Ese anime me hizo llorar Fue el mejor anime que me pude ver en el 2020 Hasta ahorita También me vi Setsueno Tempest Me vi uno Sankyo No Terror También me gustó bastante Así que si no han visto uno de esos animes Que les acabo de mencionar amigos Veanlo Están muy buenos todos Principalmente el anime de Raze Que es el título que le dieron aquí en Latinoamérica O en Hispanoamérica Que en verdad sí me hizo llorar Y ya para finalizar amigos Me gustaría conocer igual Sus historias de ustedes Cómo fue que Pues se adentraron a este Fabuloso mundo del anime Si tengo la oportunidad Me gustaría también hacer un video De leyendo Leyendo sus historias De cómo fue que empezaron a ver anime Seguramente vamos a encontrar Historias muy graciosas Así que me gustaría que me enviaran O comentaran aquí en este video Para que lo podamos leer De hecho me gustaría hacer un en vivo No sé si se podrá De hecho estoy planeando hacer un directo De esta misma temática De cómo ustedes empezaron a ver anime Y así poder interactuar un poco con ustedes Y hacer los comentarios No dejen sus comentarios de su historia en este video Yo los voy a estar pasando en el siguiente video No es seguro de que lo haga Pero vamos a hacer el intento Para que esto sea posible Y así poder interactuar un poquito más con ustedes Bueno amigos Voy a estar esperando en los comentarios O si no yo voy a dejar aquí un link Para que ustedes puedan llenar Y ya posteriormente los estaremos transmitiendo Ya sea en vivo O en un video normal Bueno amigos Antes de despedirnos Les quiero pedir una disculpa Porque ya no pude terminar algunos animes Probablemente Si los acabe probablemente Pero al menos en este tiempo Lo veo muy difícil A como está la situación Tengo un montón de tareas Creo que ya nos van a empezar a evaluar en línea Imagínense todo De hecho es bastante chistoso Esto de las clases en línea Porque estamos re O sea Imagínense reprobar en línea Imagínense reprobar desde tu casa Es bastante curioso amigos Y pues bueno Eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Saben que si los estoy escribiendo No olviden suscribirse a mi canal Compartir este video Darle manita arriba Para que esta comunidad Siga creciendo Y los espero en la siguiente reacción Ok Esto no es video de reacción Así que adiós